Hola teleamigos, hoy nuevamente con ustedes a través de este programa Trotamundos del Evangelio. Es que el Evangelio desde que Jesús lo pronunció recorrió el universo y sigue recorriéndolo a través de los discípulos, a través de los misioneros y los enviados. Hoy con un privilegio, Monseñor Philip Riley de la diócesis de Brooklyn, quien desde hace 47 años ha sido el inspirador de una experiencia de fe extraordinaria en el poder de Dios salvando vidas inocentes. Él nos irá a ir contando de toda su experiencia, de sus vivencias y de sus compromisos y cómo el Señor lo ha ido llevando poco a poco por todos los rincones del mundo con esta propuesta provida. Bienvenido, Monseñor, a este programa Trotamundos del Evangelio. Padre, bienvenido a este programa, el viaje del gospel de todo el mundo. Estoy más que feliz de estar aquí con ustedes. Bien, Monseñor, sabemos de sus experiencias en este campo en el que ha sido como el ángel protector de miles y miles de niños por nacer. Bueno, usted sabe, en Estados Unidos, ellos legalizaron el aborto. Lo hizo a la corta en 1973 y fue algo que choqueó a todos los norteamericanos. Así que desde 1973 hasta el presente, 55 millones de niños no nacidos han sido asesinados en Estados Unidos. Muchas personas lo intentaron parar a través del sistema político, tratando de pasar leyes. Y sin importar lo que ellos hicieran a través de los sistemas políticos, no pasaba nada, seguían matando niños. Por lo tanto, yo me empecé a involucrar fuertemente dentro del movimiento provida hace 47 años. Y durante los primeros 22 años, de esos 47, hicimos de todo, intentamos de todo. Y sin importar lo que hiciéramos durante esos 22 años, la cultura de la muerte seguía creciendo en los Estados Unidos. Y desafortunadamente, también llevamos el aborto a todo el mundo. Y yo vine justamente aquí a Colombia para compartir especialmente con la gente de Bogotá qué es lo que pasó hace 25 años en Estados Unidos. Llegué a un punto, después de haber trabajado tanto y no pasaba nada, en donde yo le dije a Dios, ya intenté de todo y nada puede parar esta cultura de la muerte. Entonces fue un punto en donde Dios me dijo, bueno, claro, tú no puedes hacerlo, pero yo sí puedo hacerlo. San Juan Pablo II, en la hermosa encíclica del Evangelio de la Vida, dice algo muy, muy importante. Esta cultura de la muerte empezó en el Jardín del Edén. El padre de las mentiras convenció a nuestros primeros padres que no había limitaciones, que todo era sobre libertad, que puedes hacer lo que te dé la gana y entonces así vas a ser como Dios. Y que no debes aceptar ninguna limitación. Y desafortunadamente nuestros primeros padres le creyeron al demonio. Y poco a poco, los hijos de nuestros primeros padres, nosotros, nos empezamos a matar unos a otros. Y entonces la cultura de la muerte llegó al mundo. Y desde entonces nos hemos matado unos a otros. Pero el Papa Juan Pablo II también dijo que en el mismo Jardín del Edén, Dios nos dio la respuesta de cómo restablecer la cultura de la vida. Voy a mandar a una mujer y a su hijo. Obviamente esa mujer es Nuestra Señora de Guadalupe. Y obviamente su hijo es Jesucristo. Así que hace 25 años yo me empecé a tomar en serio a Nuestra Señora y a su hijo. Una de las cosas que hay que argumentar cuando se tiene que defender la vida de los niños. Tú no puedes ganar esa batalla de defender la vida de los niños en el Congreso. Tampoco puedes ganar el argumento en las universidades o en la academia. Tampoco puedes ganarlo incluso en las iglesias. Porque todo el mundo dice, esto es la democracia, ¿qué no? Así que como es democracia, todo el mundo debe de estar permitido de hacer lo que le dé la gana porque todo el mundo alude a una libertad. Hay unos que son hay unos que son pro decisión o pro aborto y otros somos pro vida, pero todos tenemos que vivir juntos. Pero todo cambia si tú vas al lugar donde dos personas completamente sanas entran a ese edificio que son las clínicas de aborto después de salir del procedimiento del edificio uno de esas personas su corazón se ha detenido y el corazón de la otra persona está completamente destruido y eso no tiene nada que ver con salud. Por lo tanto, cuando tú vayas afuera de las clínicas de aborto entonces sí vas a poder empezar a ganar el argumento de la protección de la vida de los niños no nacidos. Esto nos coloca frente a una guerra mundial en últimas donde mueren más personas que si fuera una guerra cuerpo a cuerpo. Esto nos coloca en una gran guerra incluso en una gran guerra que si realmente tendremos una guerra entre naciones porque esto es aún más grande. Y entonces nos preguntamos ¿en qué escenario vamos a ganar la guerra? Pero le pedimos nos espere un momentico mientras hacemos una pausa. Pero esperamos un poco por tu respuesta porque vamos a una pausa. ¡Mierda! La guerra mundial La guerra mundial Como nos damos cuenta, el tema es de una actualidad impresionante y de unas consecuencias que son quizás difíciles de percibir en el sufrimiento del corazón del hombre o de la mujer que permite que se realice un aborto. Esta actitud o esta actividad que Dios le ha pedido trae sacrificios. Esta actividad que has estado haciendo durante estos 47 años es una forma de sacrificio. Un poquito. Porque algunas veces uno está en unos escenarios de debate. Pero en otras, estamos frente a niños por nacer que en el cielo van a tener el color de sus ojos. Porque usted se ha hecho padre de estos niños. Posiblemente, cuando uno ve los procesos de la vida y la maternidad y el dolor y el sacrificio de la mamá, la angustia del papá, pero a usted le ha tocado el capítulo de sufrir como una mamá, dolores físicos. Posiblemente, a veces cuando vemos a un padre, podemos ver lo que enfrentan y sufrimiento. Porque, por supuesto, sufrimiento durante el nacimiento del niño. Pero eso ha sucedido a usted también, porque incluso si no eres un padre, pero tú eres el padre espiritual de todos estos niños y también tienes ese sufrimiento y ese sacrificio. Que le ha permitido asumir la enfermedad también como parte del dolor de los partos. Enseñenos a incorporar el sacrificio en la vida. Enseñenos a incorporar el sacrificio en la vida. Bueno, ya le comentaba que nos hemos estado involucrados en el movimiento por más de 47 años. Pero fue después de 25 años que tomamos en serio a Nuestra Señora y a Su Hijo como la fuente de la victoria para este movimiento. Las personas empezaron a ir a las clínicas de aborto por ahí de los ochentas. Pero, en todo caso, empezaron a ir a un lugar donde la cultura de la muerte es indefensable. Es decir, donde nuestro corazón está siendo detenido, el niño no nacido, y nuestro corazón está siendo rompido de la madre. Es decir, fueron al lugar, que es la clínica de aborto, es ese lugar más frágil o más débil de la cultura de la muerte, porque es en ese lugar donde están las víctimas. Está la víctima del niño, el corazón del niño deja de latir, y el corazón de la madre está siendo completamente destruido. Ese es el lugar más débil de la cultura de la muerte. Y, posiblemente, muchas de las personas que en ese momento eran prohibidas, no sabían bien cómo ir, iban de la manera incorrecta, iban con enojo. Y lo que hacían es que iban a las clínicas de aborto y bloqueaban las puertas de la clínica. En protestas. En protestas, exacto. Protestando, gritando. Y yo también hice lo mismo, y fui arrestado más de una vez, más de una ocasión. Porque hacía lo mismo, bloqueaba las puertas y no dejaba que las personas entraran a la clínica. Pero después de que la clínica llamaba a la policía y te llevaban a la cárcel, ellos continuaban haciendo los asesinatos. Así que, con la ayuda de Dios, yo decidí hacer otro tipo de acción. Yo decidí que mejor iba a traer la policía conmigo. Así que, lo que sucedió fue que, en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, decidí que ahora sí teníamos que hacer estas nuevas acciones, una nueva manera de llegar a esas mujeres que querían abortar. Yo les llamo a estas clínicas de aborto, los calvarios modernos, o los Golgotas modernos. Así que, para poder ser exitosos, tenemos que ir al Golgotha. Con la misma mente con la que fue María y San Juan. Y obviamente con el corazón de Cristo. Fíjate, la última cosa que nos dijo Nuestro Señor Jesucristo fue, yo quiero que ustedes amen a sus enemigos. Nunca vas a tener paz en la tierra si no amas a tus enemigos. Por lo tanto, el perdón es increíblemente importante. En el Calvario, Jesús fue ahí para morir, justamente por aquellas personas que lo estaban asesinando. E incluso, Él está rezando a Nuestro Padre por ellos y pidiéndole a Nuestro Padre que los perdone porque no saben lo que hacen. Al principio del movimiento Pro Vida, íbamos a las clínicas únicamente para salvar a los bebés. Pero, poco a poco, yo me fui dando cuenta que realmente los bebés no son parte de la cultura de la muerte. Ellos solamente reciben el efecto de la cultura de la muerte. Pero hay otras personas que necesitan más nuestra presencia afuera de las clínicas que los mismos bebés. Porque los niños nunca hicieron nada malo en toda su vida. Por lo tanto, cuando mueren, ellos van directamente a los brazos de Dios. Pero las personas que le hacen esto a los niños, a los bebés, es decir, las madres, los padres de los niños, los doctores, las enfermeras, los débiles políticos que están permitiendo el aborto, todos los jueces, las almas de todas estas personas son las que verdaderamente están en riesgo, porque ellos son los que son parte de la cultura de la muerte. Pero nuestro Padre Omnipotente también los ama a ellos. Y también quiere la salvación de esas personas. Por lo tanto, el Cristo resucitado actualmente tiene que continuar haciendo su trabajo a través de nosotros, el cuerpo místico de Cristo que somos la Iglesia. Así que cuando nosotros vamos a la clínica de aborto, tenemos que tener el mismo corazón y la misma mente de Jesucristo. Tenemos que ir ahí llenos de amor, de compasión, de misericordia. Para cambiar el corazón de la mamá que quiere abortar, del papá que lo quiere abortar. Para cambiar el corazón del abortista, del doctor que está abortando. De los políticos que permiten el aborto. Porque Dios realmente quiere hacer todas las cosas nuevas. Yo a veces comparo a las mujeres, o clasifico a las mujeres que van a las clínicas de aborto en dos tipos. Y déjame te explico. Cuando Jesucristo murió, había dos ladrones. Uno de ellos fue tocado por la misericordia de Jesucristo. Y él también quería ser parte del reino de Dios. Antes de que muriera Jesús, se convirtió. Y también había un soldado ahí. Que él se dio cuenta después de que Jesús murió. Porque puso la lanza en el costado de Jesús. Y agua y sangre salieron del costado. Y el cielo se volvió oscuro. Y el soldado dijo, Dios, este fue el Hijo de Dios. Y entonces fue cuando el centurión, el soldado, se dio cuenta que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que he hecho? Y esas, como el centurión y como el buen soldado, son los dos tipos de madres que vienen justamente afuera de las... a hacerse abortos. El 20% de estas mujeres son como el buen ladrón. Que van a aceptar nuestra ayuda y no van a abortar el bebé. Lo van a tener. Pero el 80% de las mujeres, ellas se creen la mentira demoníaca. De que cuando tengas un aborto, va a volver como si no te hubieras embarazado nunca. Como que puedas seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Y luego, cuando lo hacen, cuando están en la sala de recuperación, la primera reacción de la madre es, ¡Ay, gracias a Dios! Ya, mi vientre está vacío, puedo seguir con mi vida. Pero 20 minutos después, es como el centurión. Entonces se da cuenta que en verdad, su vientre está vacío. Verdaderamente seré un Hijo de Dios. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué profundidad en la contemplación de este misterio? ¿Qué profundidad en la contemplación de este misterio? Pero debemos hacer una pausa. Necesitamos hacer otra pausa. Ok, gracias. Eso es bien. Está muy bien. Amén. Como se dan cuenta, esta guerra sin cuartel, instigada por el enemigo, provoca por muchas partes que se cometan delitos, como el del aborto, que es el más grave, porque si nos peleáramos dos personas grandes, estaríamos los dos en la misma condición de defendernos o de atacarnos. Pero cuando es una persona indefensa, el agresor no tiene posibilidades de ser agredido por el otro, porque es un bebé, es apenas el comienzo de la vida. Entonces es una guerra de desiguales. Tremendo. Pero en este mismo instante, seguro alguna mujer estará tentada. Y entonces, ¿qué le podemos decir? Padre, quizás ahora que alguien está mirando en la televisión, quizás hay algunas mujeres que piensan de tener un aborto. Entonces, ¿qué podemos decirles? También quiero hablar con las mujeres que han tenido un aborto. De hecho, también quiero hablarles a aquellas mujeres que ya han tenido un aborto. Una mujer después de que ha tenido un aborto, piensa que ningún hombre, que nadie más, ni siquiera Dios mismo, la va a poder volver a amar. Así que cuando sale de la clínica de aborto, y él está ahí, porque yo no estoy ahí nada más para salvar a los bebés, también estoy ahí para salvar almas. Así que ella me dice a mí, después de lo que acabo de hacer, ¿cree usted que Dios me pueda volver a amar? Y yo le digo, mira, madre, yo te puedo responder eso muy fácil. Dios nunca te deja de amar. Somos nosotros los que dejamos de amar a Dios. Y esto es muy importante. La alma de tu bebé fue a los brazos de Dios. Y tampoco tu hijo te ha dejado de amar en ningún momento. Tampoco Dios nunca ha dejado de amarte en ningún momento. Porque Dios no es el enemigo de nadie. Nosotros somos los que nos volvemos los enemigos de Dios. Pero Dios nos quiere de regreso a su amor. El final de la historia no es la muerte de Jesús. El final de la historia es la resurrección de Jesús. Y esta cultura de la muerte, Dios la está permitiendo, pero no es el final de la historia. Porque Él quiere que todas las cosas sean creadas nuevas. Quiere tomar a todos esos que están a favor del aborto. También a aquellos que estamos a favor de la vida. Y hacerlos nuevamente el pueblo de Dios. Porque Dios ama a todos. Así que nosotros nos volvemos víctimas con Cristo. Y tenemos que hacerles saber a todas estas personas. Tenemos que hacerles saber el amor misericordioso y eterno de Dios. Si no les hacemos saber este hermoso amor de Dios, ¿quién se los va a hacer saber? Así que lo que hacemos alrededor de todo el mundo, ofrecemos misa, ofrecemos la sangre de Cristo. Luego empezamos el rosario en frente del Santísimo. Luego Nuestra Señora de Guadalupe, ella nos lleva de la iglesia a través de las calles hasta la clínica de aborto. Y todo lo único que hacemos es hacer oración y cantar. La policía nos encuentra al principio de la iglesia, y ellos son los que nos llevan a la clínica de aborto, y ellos también regresan con nosotros. En Estados Unidos el Obispo Daly fue el primero en que lo hizo. Y actualmente en todo Estados Unidos hay más de 100 obispos y 7 cardenales que han participado de las vigilias de oración con nosotros. Porque esta presencia de oración pacífica que va hacia el Calvario está haciéndose llevada a cabo en todo el mundo. Así que yo vine a Bogotá, Colombia, para compartir con ustedes, como lo hice ayer con los sacerdotes y los seminaristas, cómo es que Dios quiere liderar a su gente para llevarlos a los modernos calvarios. Porque Él ama a todas las personas que también están involucradas en la cultura de la muerte. Y tenemos que llevarles la verdad a esas personas. Y también el amor incondicional y misericordioso de Dios. Y quiere construir un nuevo pueblo, un pueblo resucitado en Él. Para que ya no haya dos lados o dos bandos, los que están por la vida y los que están por el aborto. Porque Él quiere hacernos a todos nuevos. Una nueva creación en Cristo. Bueno, Monseñor Filipe, el tiempo en televisión es rápido. Y se nos acaba el tiempo para esta entrevista tan importante. Pero estoy muy agradecido por el tiempo que me han dado. Doy gracias a Dios por el momento que hemos vivido, que con toda seguridad va a llegar este mensaje pro vida a más de 50 países donde Teleamiga se ve y se sigue. Estoy seguro que en muchas de las parroquias del mundo los afiches pro vida están impactando por la salvación de los niños por nacer y la sanación de las mamás post-aborto. ¿Podemos terminar con su bendición? ¿Podemos terminar con su bendición, por favor? Absolutamente. Dios Padre misericordioso y omnipotente, te pedimos que bendigas a todos los que están en la causa pro vida y que ellos puedan llevar la verdad y el amor misericordioso a Dios a todos los que están involucrados en la cultura de la muerte. Que todas las cosas sean nuevas en Cristo por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Amén. Amén. Bien, Teleamigos, nos despedimos y agradecemos a Dios este hermoso encuentro pro vida. Amén.